¡Ya estamos todos listos! ¡Atención! Faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. ¡Feliz 74 aniversario! Distrito de Zapillica, un pedacito de cielo azul, conocido a nivel nacional e internacional como la novia de Nuisca. Una tierra hospitalaria de hombres y mujeres luchadores. Hoy te rendimos homenaje en tu 74 aniversario. Hablar de Zapillica es hablar de la Virgen Pura y Limpia, de las Catarata de Margarita, Laguna, El Perol, Quimbes, Petro Grifo en Masía, El Lixizán Encantado en Coletas. Y marcando la gran diferencia en su gastronomía, trigo con gallina, tortillas con queso, sango con queso, el sute-sute, tamales de maíz verde, conserva con pan, zampumba con leche, el guarapo de jugo de caño y también el rico cañazo. Zapillica tiene sus costumbres y tradiciones como landas, conocido como corte de pelo, las migas, sus fiestas tradicionales, echamiento de agua. Zapillica también es conocido como la cuna del talento artístico. El día que yo me casé, a no ser a Zapillica, con un muchacho bonito, que tenga bastante placerosa, mi tierra reproductiva. No necesitas llevar a maíz y grigo, este es mi pueblo, mi pueblo de Zapillica. Zapillica, la institución educativa 14402 Pedro Paola y Mostrajo, presenta en tu día una serenata virtual en homenaje a Zapillica y al maestro. Vamos arriba, esto, tenas arriba, eso, pan. Damos inicio con una palabra de felicitaciones por parte del director de la UGEL Suyana, el magíster Miguel Ángel Lizano Troncos. Muy buenos días, queremos esta mañana aprovechar este espacio para dar un saludo a todo el pueblo de Zapillica, a todas nuestras autoridades, a todos nuestros paisanos del distrito, por esta fecha tan importante que empezamos a celebrar, 74 años de creación institucional, 74 años de vida del distrito de Zapillica. Creo que es un momento importante de poder reflexionar de las acciones, de las gestiones que se vienen haciendo, de lo que fue también nuestro distrito hace muchos años y de lo que ahora es este hermoso pueblo de la sierra de nuestra provincia de Llavaca, Zapillica, al cual también formé parte, al cual también soy hijo de este pueblo y la verdad que quería aprovechar para expresar mi felicitación a todos ustedes, a sus autoridades y a todos ustedes, paisanos. Pero también invocarles a que podamos seguir trabajando en forma unida, que podamos buscar puntos coincidentes para el desarrollo de nuestro pueblo. Seguro que habrán muchas cosas que aún todavía nos faltan para poder tener las condiciones de poder tener un mejor bienestar en nuestro pueblo, poder tener una mejor educación, poder tener una mejor salud. Ese es el deseo que queremos y luchemos juntos, autoridades y pueblo para avanzar. Entonces, felicitaciones, que pasen bienestar mi saludo también en la medida que nos acercamos a la fecha importante del Día de Maestro. Saludo a todos los maestros del distrito, a todos aquellos directores y maestros que con mucho esfuerzo llegan ahora a través de medios virtuales a todos nuestros alumnos, a todos nuestros estudiantes y hacen ese esfuerzo para que puedan lograr aprendizajes. Así que felicitaciones a todos ustedes. Muchísimas gracias. Iniciamos con nuestra serenata virtual con la participación de nuestros estudiantes de la institución educativa Pedro Pablo y Mostajo Cuevas, que nos deleitarán con poesías, cantos y una canción de un grupo artístico de Zapillica. ¡Bienvenidos a todos! Hola profesores, amigos, mi nombre es José del Pintado Pariatón, voy a quinto grado de secundaria. Me ha tocado participar en una canción por el Día del Maestro titulada Profesorita, con mi hermano Edwin Joel y mi hermano Angerli Maico. Ese río de Anahuelas, Casi casi me ha llevado Ese río de Anahuelas, Casi casi me ha llevado Y una linda profesorita, Con sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita, Con sus brazos me ha salvado Andarás cerca del río Testigo de mis amores Andarás cerca del río Testigo de mis amores Al verme llorar, llorabas Al verme llorar, llorabas Al verme sufrir, sufrías Andarás cerca del río de Anahuelas, Tres mares, sufrir, sufrir, r炙раст En la pensión donde como, casi casi me han botado En la pensión donde como, casi casi me han botado Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tú Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tú Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos Nos compraremos una casita y un auto rojo para los dos ¡Gracias! Mañana, mañana me voy aquí, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy aquí, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy aquí, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás Ahora voy a comenzar con la primera estrofa Brotan lágrimas de mis ojos, este día recordarlos Quisiera poder devolverles lo que un día me entregaron Ellos nos supieron enseñar, modelarnos cual escultor Y fueron dejando sus huellas en nuestra alma y corazón Gracias, maestro ¡Gracias! Quiero ser con usted, cuando sea grande, quiero ser con usted Enconcable y honesto, amante y saber Quiero educar a los niños Quiero educar a los niños, enseñarles con usted Para que aprendan a ver Cuando yo sea grande, quiero ser con usted un bello maestro Continuando con la celebración, invitamos al coordinador educativo del Núcleo de la Universidad de México Zapillica, el profesor Cecilio Córdoba Yaguana Quien se suma en las felicitaciones Buenas tardes A mi querido pueblo de Zapillica Gracias A todo poderoso Por permitirme unos segundos Para poderme dirigir A mi querido pueblo de Zapillica Porque en este mes Específicamente el 7 de julio Se celebra un aniversario más De creación política Del distrito de Zapillica Y como tercer acto importantísimo La celebración El justo homenaje De un hombre Que entrega su vida Día a día Formando sociedades Formando personas Y ese es el maestro Tres fechas Trascendentes Que nos invoca a reflexionar Como ciudadanos Como hijos de Zapillica Como hijos del Perú Y como trabajadores En educación Quiero En esta fecha Llegar con un brazo fraterno A todos Nuestros coterráneos Zapilliquenses Y juntos Decirle al pueblo de Zapillica Que estamos aquí Siempre contigo Para seguirte halagando Para seguirte cuidando Y el amor que tenemos Y el amor que tenemos al pueblo de Zapillica Es mucho más grande Que esta dificultad Que todos estamos pasando Pero si tengo fe Que nos volveremos a encontrar El próximo año Con la bendición de Dios Para festejarte como de costumbre Como lo hacíamos años anteriores Decirte feliz aniversario Feliz día maestro Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Y que siga la presentación De nuestros artistas ¡Viva! ¡Viva! Soy de Zapillica Señor Tierra bendita De Ayabaca Soy de Zapillica Señor Tierra bendita De Ayabaca Donde el maíz Tramos de oro Ruchada Del sonriendo Adiós Donde el maíz Tramos de oro Y de aranja Surriendo Adiós Si Señor Sabid es mi tierra querida Si Señor ¡Sanque de mi tierra querida! El don Cía delante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre. El don Cía delante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre. ¡Eh, tu tierra paisano! Hay comuneros valientes, que trabajan bajo la minta. Hay comuneros valientes, que trabajan bajo la minta. Y luciendo espadas de acero, van contentos tomando agua quente. Y luciendo espadas de acero, van contentos tomando agua quente. Y luciendo espadas de acero, van contentos tomando agua quente. El don Cía delante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre. El don Cía delante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre. Y luciendo espadas de acero, van contentos tomando agua quente. Y luciendo espadas de acero, van contentos tomando agua quente. ¡Hermosa, Señor! Hermosa joya del sol. El amor El amor Porque tú nos das la calma cuidando mi tierra cual es tal Feliz aniversario, gritemos todos con amor Y declaremos cual fue el Mario Un paz y unión para estar mejor Hombres y mujeres zapilliquenses Yo les pido recepción Trabajemos todos unidos Para fin lograr la superación Gracias Damos al director de la institución Adjectiva Pedro Pablo de Mostajo El licenciado Richard Chukihuanga Lima Para que nos brinde Sus palabras de agradecimiento A todos los que observaron esta serenata Virtual en homenaje a Zapillica Y al maestro Bien estimados amigos Y amigas estamos llegando a la parte Final de esta actuación virtual Organizada por la institución educativa Número 14402 Pedro Pablo de Mostajo Del Cacerío de Cuevas Antes de dar por terminada esta actuación Quiero también hacer llegar Mi cordial y fraterno saludo A mi linda tierra de Zapillica Que por estas fechas Se encuentra celebrando Su 74 aniversario de creación política A ustedes hermanos y hermanas zapilliquenses Feliz 74 aniversario También quiero dirigirme A los maestros del Perú Especialmente a los maestros Que trabajan en el instituto de Zapillica Decirles a ustedes Feliz día del maestro Que este 6 de julio Lo pasen de lo más lindo Al lado de sus seres queridos Y que Dios Todopoderoso Me los bendiga En cada momento de su vida También quiero agradecer Infinitamente A nuestro amigo El director de la OJEL Zullana Magister Miguel Ángel Lizano Troncos Quien tuvo la gentileza De participar en esta actuación virtual También quiero agradecer Al profesor Coordinador del Núcleo Educativo de Zapillica Cecilio Cordoba Yaguana Quien también se unió A esta actuación virtual Con un mensaje A nuestro pueblo de Zapillica Y un mensaje A los maestros de Zapillica A ustedes colegas Muchas gracias Por su participación Y también a mis maestros Y maestras Que trabajan en esta institución educativa Muchas gracias Por ese apoyo incondicional Para que la institución educativa 14402 Haya tenido a bien Realizar este video Para todos ustedes Muchas gracias Esperando que a ustedes Amigos y amigas Les haya gustado este video Lo hayan disfrutado Y si hubo un error Sepan disculparlo Cada día estamos Para aprender Y ser mejores Muchísimas gracias Y que Dios Me los bendiga A cada uno de ustedes ¡Qué gozando! Es que yo no valgo Me dices que yo no valgo Yo de ti no digo nada Yo de ti no digo nada ¿Qué puedes hablar de mí? ¿Qué puedes hablar de mí? Si estás embarazada Si estás embarazada Soy feo, no lo niego Soy feo, no lo niego El amor afortunado El amor afortunado ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y qué culpa tengo yo? Si me llaman a tu